Hubo un trabajo muy intenso de dos semanas, los movimientos sociales, la iglesia, la CGT viene planteando el tema. Tuvimos una reunión la semana pasada, nos comprometimos en unificar un proyecto de ley que hoy es el que se va a tratar y el oficialismo ha dicho que también va a bajar y va a acompañar, así que esperemos que tener una sesión tranquila y rápida porque todo lo que hagamos en materia de política pública para atacar el hambre llega tarde. Por eso defendemos el derecho de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales a ganar la calle y por eso el próximo sábado en el Zutna Pilar el plenario del sindicalismo combativo está convocando un gran plenario nacional de trabajadores ocupados y desocupados donde vamos a discutir un plan de lucha de los que sí estamos dispuestos a defender los salarios, las jubilaciones y el derecho a trabajar. La ley plantea dos cosas, primero reasignar partidas de otras áreas para atender lo que tiene que ver con lo alimentario, los comedores, los merenderos, los comedores escolares y en segundo lugar permite comprar rápido, necesitar rápido para tener partidas de alimentos. Hoy hay un problema serio, hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, hay un problema de hambre, hambre es mate cocido y un pedazo de pan a la noche, hay un problema de malnutrición, lo que se está comiendo en concreto hoy en los comedores es harinas, fideos, arroz, con esta ley le ponemos un piso a la caída social, el gobierno va a poder reasignar partidas para volcar más dinero en los comedores porque en los últimos 20 días han aumentado los alimentos y se ha parado toda la actividad económica, por eso hay más gente en los comedores y va a poder licitar rápidamente raciones de alimentos para poder entregar. Nosotros hoy vamos a tener probablemente el índice de inflación, se está previendo, lo prevé en las privadas, pero lo va a decir el INDEC, que estamos entre un 4 y un 5 para este mes y el mes siguiente. O sea, realmente hay una depreciación de los ingresos. Ahora, si se supone que la gente con 30 pesos puede comer, me parece que estamos viviendo en otro país. Tenemos que decir previamente a esto que hay una ley vigente que declara la emergencia alimentaria en la República Argentina desde el año 2002, que no es nueva, que sufrió sucesivas prórrogas, producto de que, claro, está la situación alimentaria grave que vive la República Argentina, no es nueva, imaginémonos que viene del 2002 y distintas composiciones del Congreso de la Nación decidieron su prórroga teniendo en cuenta que no se solucionó. Y hoy, bueno, la oposición intenta, a ver, redundar en una ley que ya está vigente y que ya prevé los mecanismos que el Poder Ejecutivo Nacional está implementando.